Muy buenas a todos, soy GraninGain y bienvenidos a un nuevo vídeo más de la sesión del SimGranCross Y el día de hoy chicos estaré con ni más ni menos que un evento que os va a interesar bastante Pero antes de empezar con el vídeo me encantaría que de verdad dejaseis un pedazo de like y un pedazo de suscripción Que siempre se agradece y apoya tanto a mi como al canal muchísimo, ¿verdad que sí chicos? Sin más de gracia vamos a darle caña Y desde ya el vídeo recuerdo que tenéis discos redes sociales por aquí abajo en la descripción ArrobaGraninGain, tanto en Twitter como en Instagram, por si queréis hablar conmigo, estar al tanto de mi contenido Preguntarme dudas sobre GranCross o cualquier cosa del estilo Por cierto chicos, ya me he afeitado La mayoría de los que me dijisteis afeítate seguramente ahora diréis Bueno, Granin, pues quizás preferiría el con barba porque es lo típico que pasa Que ves a una persona que lo mismo tiene pelo en la cara y se lo quita, lo ves rara Y lo mismo... lo mismo queréis ahora el otro, ¿no? Bueno, había división de comentarios, uno quería con barba, otro sin barba Y digo, bueno, me voy a afeitar ya porque yo creo que ya toca He llevado bastantes vídeos con... con los pelos en la cara O con... sí, con los pelos en la cara Así que nada, me lo he decidido quitar Y ya saldrá de nuevo y ya tendréis otra vez Granin con barba, lo que queráis, ¿no? Así que bueno chicos, lo que decía, vamos a darle caña ya al vídeo Y el vídeo es... eh... el siguiente Evento, Nueva Bestia Demoníaca Estrategia de Skull y Hati Que son los lobicos Muy bien Tenemos por aquí que el primer ganador va a recibir 50 diamantes El segundo 30 diamantes Y el tercero 10 diamantes Oye, menos en nada La Nueva Bestia Demoníaca Skull y Hati ha llegado Comparte tus propias estrategias para conquistar la Nueva Bestia Demoníaca El caballero que compartió la guía más útil ganará diamantes ¿Cómo participar? Lucha contra la Nueva Bestia Demoníaca, Skull y Hati Y comparte tus propias estrategias en el tablero de eventos El enlace del tablón de eventos es este aquí Clicáis y os mandará aquí A un centenar de estrategias que seguramente haya por aquí Por ahora solo hay una Porque evidentemente este evento es muy, muy nuevo Y ya os digo, eh... ha salido ayer Así que es normal que haya tan pocos participantes de momento Dice, lucha contra la Nueva Bestia Demoníaca y comparte tus propias estrategias en el tablero de eventos No incluye ninguna maldición, bueno, en fin, que en lo típico de aquí Que te ponen las cosas que no debes de hacer O te banean o no servirá para nada lo que subas Así que básicamente te tienes que enfrentar a los lobos O bueno, no enfrentarte si no puedes escribir tu estrategia Y tipo una captura de tu team que llevas Y demás Y con que expliques eso y sea una de las más votadas Pues podrás ganar o podrás optar a ganar 50 diamantes No creo que lo elija aquí esta vez el CM Gold Sino que lo elegirás según el número de votos y demás Yo no sé si participaré de momento No voy a participar hasta que no esté muy enterado de cómo se gana, ¿vale? A los lobos Y este evento dura Vamos a ver cuánto dura Para ver si a mí también me da tiempo a hacerlo Dura hasta el 19, ¿vale? Hasta el día 19 Por lo tanto, tengo un total de 13 días Para pensar en una estrategia lo bastante coherente Y bastante buena Para derrotar a los lobos Así que ya veré cómo lo hago y demás Espero subir un vídeo acorde a... Bueno, acorde no Sino que os ayude básicamente a pasar esta bestia demoníaca No suelo subir vídeos Al menos al momento de... De los bosses y demás Porque me dan... Es que es bastante pereza, la verdad Bastante pereza subir a Erra Sber Subir a Ictirnir Que si queréis yo lo subo Pero yo creo que con la cantidad de vídeos que hay No creo que os haga mucha falta Pero yo lo subo sin ningún tipo de problema Si necesitáis que os suba alguna bestia del nido O haga la redundancia Así que nada, chicos Este es el evento Un total de 50 diamantes para el primer puesto El primer ganador Segundo, 30 diamantes Y tercero, 10 diamantes Oye, ni tan mal Ya os digo Cuando tengáis la estrategia pensada y demás O la podéis escribir aquí, ¿vale? Escribid la estrategia Ponéis captura O si tenéis un vídeo lo colgáis aquí también Y demás cosillas Y la más botada debería de ganar Sin más, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Podéis dejarme un pedazo de like y un pedazo de suscripción Que siempre os agradece y apoya tanto a mi cual canal Muchísimo, ¿verdad que sí, chicos? Recuerdo que muchos de los que me veis no estáis suscritos Veis vídeo tras vídeo tras vídeo y no os suscribís Así que suscribíos Que no cuesta absolutamente nada de nada Y se agradece muchísimo Claro que sí Sin más, también tenéis redes sociales y Discord Por aquí abajo en la descripción Por si queréis hablar conmigo Estar tratando de mi contenido Preguntarme dudas sobre Gran Cross Que tiene vuestras Summons Y demás cosillas, ¿no? Sin más, nos vemos en un siguiente vídeo más Y se me delicen Gran Cross Un solo vídeo, chicos ¡Adiós!